¡Suscríbete! 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 Esperemos les guste mucho, se ha desobrado Casi steals El rey para todos ustedes Se llama el rey para todos ustedes Él y su per Zusammen La mitad del groupe Es imposible Si ando con otro Por el tiempo bajar No puedo morir En el tiempo se ando con un rato ¿Cuál de los cuatro Se ando con un rato Y al ser vuelvo Y en el tiempo se ando con un rato ¿Cuál de los cuatro ¿Cuál de los cuatro ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Oh! así más de perro de perrón ahí tenemos sí 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 nada de cristalito ni nada sí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!